Buenos días mis preciosotos Buenos días Hoy me he despertado, que tengo un dolor de cuello La cabeza la puedo quechar hasta aquí Más no Y luego girar la cabeza hasta aquí Para allá más Pero para aquí no puedo girar solo así Así que en el trabajo lo voy a pasar un poco mal Voy para allá, que como de costumbre Voy ajustadísimo de tiempo Así que voy a bajar un café a Lidia Que me ha pedido Y me voy a trabajar Hoy para mí es miércoles Y eso quiere decir que trabajo todo el día Tengo libre hoy solo de 1 a 5 Pero ha ocurrido algo Y es que tenía que ditar El precioso se ha llevado a la cámara con las cosas del domingo No puedo ditar Otra cosa buena es que viene el precioso a las 3 aquí Bueno a las 3 cuando salga a comer Que es 3, 3 y media a veces hasta las 4 Así que tengo que pasar por el médico y por la farmacia Os dije lo de mi dieta ¿Y sabéis lo que pasa? Pues que a mí me dicen las cosas Y yo pues me las meto dentro Y al final hago caso a los demás Así que he dejado la dieta Dukan Puede ser que la vuelva a hacer Puede que no Puede ser que la haga una semana Puede que no No sé Pero es eso Estoy comiendo fruta, verdura y carne Comí ayer un poquito Pero estoy así desde el lunes Y otra cosa es que me pensaba que hoy hacía un mes Solo un mes Se me ha hecho eterno Y digo voy a pesarme hoy Y me hago las fotitos Pero es mañana Y ha adelgazado medio kilo Desde el domingo Y eso que el domingo me pasé Que nos fuimos a un sitio Comimos carne De kebab Y muchas cosas más Odio que se me ponga la batería Para el padear Porque no hay otra Otra cosa que quería deciros Que no sé si os lo he dicho por aquí Es que me han dicho que haga Un día de tags O sea En vez de un blog Tag Intentaré que la semana que viene El jueves Sea un tag Y me gustaría que nos dijerais todos Porque ya que vamos a hacer O sea Todos lo que queréis Que hagamos Ya que vamos A hacer uno por semana O lo intentaré Me gustaría saber Me han dicho el tag del móvil Maquillo a mi novio Que ya lo grabé Pero al final lo borré el otro día Porque no lo dí de ni nada El most Ese del cartelito Que esto El precioso La preciosa El precioso La preciosa Quien se tira peos en público El precioso Por ejemplo Cosas así Porque por mis redes sociales Que si no me seguís Abajo las tenéis En Snapchat Es donde hago como Como vlogs Allí Bueno vlogs Comento Me quejo Cosas que aquí no digo Pues lo digo por allá Porque en 24 horas se borran Y solo me ven 60 personas Así que No pasa nada 60 personas Se tragan como me quejo Mirad quien viene Un gato escapándose Me caché Tigné Venga la calle Venga la calle Venga la calle Con la viciosa Ay que bien Está mi casita Marry María más Pero es que estoy chorreando Que te da el mismo brazo Pero es que estoy chorreando Su del pie ¿Por qué pones carrera? Que broma tonto ¿Qué te crees? Que no me has dado cuenta Bueno ya estoy otra vez Aquí en el trabajo Como veis Sudando A chorro Esto de bajar a comer Hombre me gusta Porque si veo a Lidia Estoy un ratito con ella Pero me agobia mucho el tiempo De hecho Llego un par de minutos tarde Así que nada Os dejo Y luego os veré cuando salga Espero que tengáis un buen día Pues ya he terminado de trabajar Y no sabéis la que me ha pasado antes Cuando he venido Os acordáis que os he dicho Bueno se va a hacer un poco tarde Y eso Me he ido Me voy a trabajar Bueno El almacén está en un sitio Y la tienda en otro Y en una de esas que yo El almacén para la tienda Me había dejado las luces del coche enchufadas Así que he ido corriendo a la tienda He cogido las llaves del coche Que las tengo allí Y he venido y he apagado las luces y he arrancado Y menos mal que sí que he arrancado Voy a ver a Lidia Que estará en la frutería trabajando Ya estoy en casita Voy a subir el Lo que Ay madre mía Como estoy con las cerezas Sí madre mía Si me seguís en el nachap Veréis todas las cerezas que me como Bueno todas no se ven Porque madre mía Las que me como Y me da miedo Me da miedo Porque peco fruta Pero son cerezas Y son muchas Así que me da mucho miedo El resultado Es que cuando cojo algo Y me gusta Pues cojo con abundancia Sin darme yo cuenta No he grabado porque Estoy sin batería Pues al fin llego a casa He ido A la verdulería de la Lidia Luego he ido a casa Y mis padres Que le tienen que dar unos tuppers Por mañana Mi madre Estaba en una tienda En una ONG Que trabaja ella Bueno que trabaja Que va a ayudar allí Y ya no coja Claro es una ONG Y me he esperado Que llegara mi madre Y he estado una hora esperando Y ya por fin llevo casita Que ya está aquí Muy preciosa Y todo Digo para que me lo vuelve a repetir Y se queda callado Y es porque estaba grabado Uy que soy suco Y me quedas sin batería ¿Sí? Pues yo no Entonces si me tienes Tres baterías Y yo Una Me dura dos días Y Tigre cuántas tiene Que te mira Tigre Tigre tiene muchas baterías Están llorando todos los días Coger Esta cámara Y Y Y pesa súper poco ¡Ajá! ¡Qué truco tengo más bueno! Verme reflejada ¡Ay qué poquito pesas! Es que estoy viendo Un vlog antiguo De cuando Me vine a vivir Con el precioso Y estoy viendo Toda la casa Como Como cambió Y está súper guay O sea Está súper guay Porque ves la casa Anterior Y es porque O sea La casa anterior La casa como estaba antes Porque estaba a casa Soltero Como yo le llamo Y me he sorprendido Porque tiene casi 15.000 visitas Y digo ¡Ay! Voy a verlo Y ya llevo 10 minutos Pero es de media hora No sé Creo que lo voy a ver Y comento esto Y comento esto Bueno y sí Como muchos habéis adivinado Hoy empezamos a vivir juntos Toda la gente que le he comentado Porque he intentado no comentarlo Pero toda la gente que Solo he comentado Algunos han quedado en shock Y algunos se han quedado en plan Solo te aviso que No va bien Cuando te juntas con el novio Pero bueno Es la ilusión que teníamos Desde hace tiempo Y nada Por fin Él se sentía preparado Para vivir juntos Bien No en plan Solo dormir Porque he estado Casi toda la relación aquí Y bueno Hoy empezamos a vivir juntos Espero que nos vaya muy bien Bueno y quería comentar eso Porque justo ahí decía Que o la gente se había quedado en shock O me decían ¡Joder los gatos! O me decían Que se rompía la relación así Pues precioso ¿Tú qué opinas? Después de estar casi un año Viviendo conmigo ¿Qué mejor? Mucho mejor ¿Verdad? A nosotros nos ha arreglado A mejor la relación Porque habíamos tenido Muchos altibajos ¿No? Bueno muchos no Habíamos tenido algún altibajo Y desde que estamos Viviendo juntos Pues nos va genial ¿No? Bueno a veces Como todo el mundo discutimos ¿No? ¿Hemos discutido alguna vez Viviendo juntos? Sí No sé Pero poquito Que no somos perfectos Que todo el mundo discute Con su pareja Pues las cosas se hablan Y ya está Él es mi novio Sí Esa camiseta ya Fresquito Bueno Fresquito Fresquito No mucho No corre el aire Que dice precioso Que yo no salí Que yo quiero salir Hola Buenos días Sí Buenos días Te quieres despedir tú Que yo no estoy en condición Pues hasta mañana Yo me he despedido Mañana hago yo los saludos Pero será para este vlog Hasta mañana Que tengáis un buen día Y que os haya gustado mucho el vlog Por ahí Y dadle a me gusta Si os ha gustado Si no También lo podéis hacer Para darnos ánimos Gracias Y podéis comentar Que a Lidia le hace mucha ilusión Que comentéis Que siempre Ay mira Hoy me han comentado muchos Hoy Está un poco triste Porque dice que la habéis comentado poco Así que comentadlo mucho Ay felicioso Y hasta mañana Hola mis preciosotes Otro día más aquí Para saludar En otro momento del vlog Porque esto ya es Viernes Y el vlog era Miércoles Así que Voy a mandar saluditos Esta vez Ha tocado en el vídeo de tour Por mi tienda ¿A quién le ha tocado? A mi amigo Cristian Que en Youtube Se llama Daltian Así que saluditos Para mi precioso Cristiano Ronaldo Que yo a veces Lo llamaba así Saluditos Y me decía Pronto os visito ¿Dónde estás? Porque yo no te he visto Yo no te he visto Y por cierto Esta noche Soñé contigo Que me dejaba la mochila Dentro de una tienda Salía el coche A por no sé qué Te encontraba Por el camino Y luego Cuando volví a la tienda Que era la del Carrefour Estaba cerrado Y ahí tenía las llaves Y tenía todo Y no sé qué pasaba Eso ha sido mi sueño Así que nada Que muchas gracias a todos Por estar aquí Por comentar Por darle a me gusta Y por compartir los vídeos Muchas gracias No sé por qué estaba subiendo Todo así súper rápido Uy qué luces Y si no habéis visto El tag De la semana Que a partir de ahora Pues los jueves Van a haber Tags O retos Challenge Así que si tenéis Alguno que queráis Que hagamos No lo decís O que lo haga yo sola O el precioso Y el jueves que viene Va a haber uno Que no se lo he visto A nadie Pero Shh Shh no Shh no Compártelo si queréis O si queréis chivarlo Nos vemos el lunes En el siguiente vlog Y el domingo Un vídeo Para el canal Adiós Adiós Go Go Boom Yup A A